Los tengo al Diego Díaz No vayamos a ordenar plata Pero como yo no tengo plata Entonces no me voy a ordenar Señores se va Se va a la monta del palo Del palo número 2 Lo tenemos al Diego Díaz En el gaucho El reservado de la caballada La más llevada del Diego Díaz Miren Diego, yo perdón Animado de pelaje Tostado mal a la cara Calzado de tres patas Aparentemente si no tiene Embarrada la pata izquierda de atrás Señores se va Se va señores Vamos Diego Viejo Fuerte el aplauso para Diego El Diego Díaz Que los pago de veras Que allá va a costar el paisano Cruza el revén que el paisano Se va Le enterró los fielos ¡Apa! Lo sacó De una gacha Que tremenda Tompa de ver Dije que me ha sentido ya Ahí está señores Lo va buscando sacar con todo Va a llegar el tiempo ¡Va a llegar el tiempo! ¡Vuelta de honor Para el paisano! ¡Vuelta de honor! ¡Vaya amor! 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 En el predio Y el abrazo De su amigo Que le hizo por una sombre de hada Que le brindó su monta Va a montar Y se va a llevar El aplauso de ustedes Señoras y señores Van a estar los dos En la vuelta de honor El hombre en agradecimiento Y el hombre que montó Ahí viene a recibir la bandera Y el aplauso de ustedes Lleven la bandera Que lo identifican los pinentes De esta bandera interriana que está ¡Fuera gran aplauso! ¡Fuera gran aplauso! ¡Fuera gran aplauso! ¡Fuera gran aplauso de ustedes para el Diego Díaz, muchísimas gracias Diego, mucha suerte en el camino de vuelta, que te vaya bien, gracias Diego, de corazón también yo le relaté la jileteada. Señores, continuamos con la categoría basto, tiene que venir, atención la chilindrina.